Felicitaciones por el desfile, realmente hemos podido ver a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a nuestras escuelas, desfilar con esa hidalguía, con ese sentido patrio, realmente ver a nuestras escuelas hoy, a pesar de que estamos en el periodo de vacaciones, pero estar presentes, rindiendo honores al Día de la Independencia, así que yo quiero felicitar, en primer lugar a los alumnos, por esta presentación, por la vestimenta que realmente tienen los chicos, por la forma del desfile, realmente con mucha atención, felicitar a los directivos que también han acompañado, a los padres, así que creo que tenemos una juventud extraordinaria, maravillosa, con dificultades ciertas, pero que indudablemente que está comprometida con lo que es la educación. Por eso recalco la importancia de los padres en la escuela y acompañar el trabajo de los docentes y los directivos. En segundo lugar, ver a una comunidad participando de este acto, un acto en donde recordamos 197 años de la Independencia Nacional, y que indudablemente a nosotros hoy nos debe significar mucho, desde el punto de vista de que debemos hacer honor a esa acción, a esa tarea. Han pasado muchos años, muchos errores, muchos aciertos, pero creo que en definitiva hay que ir afianzando la vida en libertad y en comunidad. Estas fiestas, las fiestas patrias, están por encima de cualquier diferencia que podamos tener. Yo expresaba hoy que lamentablemente algunos sectores de la comunicación social tratan de confundir, que hacen un amarillismo de la difusión de la prensa, porque hoy es el día de la patria, y el día de la patria somos todos, la patria somos todos, lo que son Inche de Boca, lo que son Inche de River, de San Lorenzo, de Independiente. Entonces me parece que aquel que no celebra y no conmemora la fiesta con este sentido, bueno, indudablemente es un ser miserable, ¿no? Donor, estamos a tres años del bicentenario de la Independencia, ¿cómo se imagina ese festejo patrio dentro de tres años? Y bueno, yo creo que igual que los 200 años de la revolución, ojalá que el fútbol patrio siga siempre de presente. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!